Tengo varias melodías que escribí Ninguna habla sobre ti Y no, no le cambiaré la letra porque tú no estás Y no, no me causas tanto dolor ni tristeza Sabes cuántas cartas te escribí Pero tu dirección yo ya perdí Y evitar aquello que pudo pasar Así no habrá que olvidar, solo imaginar Empezaré a cantar y ya si alguien me escuchará Quizás solo un pajarillo afuera quiera cantar Sé que te aburren mis ojos cafés Pero qué le puedo hacer Ya sé Usaré Dientes de sol todo el tiempo Y si no es suficiente Me los arrancaré Dime qué tiene el que no tenga yo Ojos verdes y un gran corazón Y evitar aquello que pudo pasar Y evitar aquello que pudo pasar Quizás solo un pajarillo afuera quiera cantar Quizás solo un pajarillo Ji con el pelo Yo también tengo un gran corazón Te lo daría pero egoísta soy Y evitar aquello que pudo pasar Así no habré que olvidar, solo imaginar Empezaré a cantar y chance alguien me escuchará Quizás solo un pajarillo fuera que era cantar Quizás solo un pajarillo fuera que era oxidista